¿Te gustaría trabajar en un lugar que te valore a ti y a tu cultura? Hola, soy Berta Belilla, soy el CEO de Miami Valley Child Development Centers. En MVCDC proporcionamos educación infantil de alta calidad a los niños pequeños. También ofrecemos apoyo individual a las familias que están trabajando duramente para obtener una vida mejor. Yo soy de España, crecí en Barcelona y me mudé a este país desde muy jovencita, hace ya más de 30 años. Pero vino aquí sola, dejé a mi familia, dejé a mi ciudad y todo lo que conocía. Yo sé de manera muy personal lo difícil que puede resultar emprender un camino nuevo en un lugar diferente, donde las cosas pueden ser confusas y el ambiente quizás no muy acogedor. En MVCDC estamos muy orgullosos de servir a familias y a niños de todos los países, de muchas culturas y razas diferentes. Estamos dedicados a contratar a empleados que representen a la rica diversidad de MVCDC. MVCDC tiene todo tipo de oportunidades de trabajo. Nuestro personal incluye maestros de educación infantil, especialistas de apoyo familiar, conductores de autobuses, cocineros, técnicos de mantenimiento, especialistas en salud, personal de tecnología, finanzas, recursos humanos y mucho más. Tenemos programas en los condados de Montgomery County, Clark, Madison y también en los condados de Butler y Green. Pagamos bien, proporcionamos excelentes beneficios y ofrecemos a nuestro personal la oportunidad de aprender, crecer y acceder a nuevas oportunidades de trabajo. Si quieres impactar positivamente a familias y a niños, ven a formar parte de nuestro equipo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!